Si usted trabaja en labores agrícolas como en ranchos, bosques madereros, viveros o invernaderos, usted debe aprender cuanto pueda acerca de los pesticidas y cómo protegerse. Debe saber cómo protegerse a sí mismo, a su familia y a su clientela de los peligros de los pesticidas. Los pesticidas son productos químicos para controlar plagas. Estos incluyen insecticidas para combatir insectos, herbicidas contra las malezas, fungicidas para controlar enfermedades de plantas y químicos contra otras plagas como roedores y pájaros. Desafortunadamente, muchos pesticidas pueden también ser dañinos para la gente, animales domésticos, otros animales y el medio ambiente si no se usan con cuidado y de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Las normas de protección del trabajador son parte de una ley aprobada por el Congreso y cuyo cumplimiento está a cargo de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Esta ley requiere que cualquier persona que maneje pesticidas reciba información y entrenamiento sobre el uso seguro de los pesticidas. Usted maneja pesticidas y aplica pesticidas, ayuda en la aplicación de pesticidas, limpia, repara o mantiene el equipo usado para la aplicación de pesticidas, mezcla, carga o cambia pesticidas en el equipo aplicador, desecha los pesticidas o materiales que contienen pesticidas, por ejemplo envases, o si usted trabaja como banderero cuando se aplican pesticidas. Al realizar cualquiera de estas actividades, usted puede contaminarse con pesticidas o residuos de pesticidas. Los pesticidas pueden entrar al cuerpo por cuatro rutas, a través de los ojos, la piel, la boca al tragarlos o inhalando los vapores de pesticidas. El exceso de exposición a ciertos pesticidas puede enfermarle. Los síntomas pueden incluir cansancio o mareo, dolor de cabeza o vista borrosa. Algunos pesticidas pueden causar retortijones, vómito o sudor excesivo. El contacto con otros pesticidas puede causar irritación de ojos, problemas para respirar o dolor en el pecho. Algunas personas son alérgicas a ciertos pesticidas, los cuales al entrar en contacto con la piel pueden causar una severa irritación. Si los síntomas persisten cada vez que está cerca de este pesticida, quizá tenga que mantenerse alejado de esa sustancia en particular. Algunos efectos dañinos del contacto con pesticidas pueden tardar bastante tiempo en aparecer. Los estudios con animales de laboratorio muestran que algunos pesticidas pueden causar cáncer y otros problemas como daño a los pulmones, hígado, riñones o al sistema nervioso. La exposición a ciertos pesticidas puede también causar problemas al sistema reproductor, tanto en hombres como en mujeres, o causar daños al bebé que está por nacer. Usted puede protegerse de la exposición a los pesticidas en varias maneras. Lo más importante que debe hacer antes de trabajar con un pesticida es leer la etiqueta. Si tiene preguntas acerca de la etiqueta o no puede leerla, pida que alguien se la lea y le explique lo que dice. Al mirar la etiqueta, vea el nombre del producto. Directamente debajo del nombre encontrará la lista de químicos o ingredientes que contiene el pesticida. La etiqueta también indica el tipo de pesticida, por ejemplo, si es insecticida, herbicida, fungicida, rodenticida, etc. También puede encontrar en la etiqueta la palabra caution, precaución, warning, advertencia o danger, peligro. Estas son las palabras de señal. Y sirven para indicar qué tan venenoso es el pesticida si se traga, se inhala o penetra a través de la piel. La palabra danger nos dice que el pesticida es muy peligroso. Basta con tragar un poquito de un pesticida peligroso, menos de una cucharadita, para que se enferme gravemente. También puede causarle quemaduras graves si le cae en la piel o en los ojos. Los pesticidas que tienen la palabra danger y una calavera con dos huesos cruzados con la palabra poison o veneno son extremadamente venenosos. Al trabajar con estos pesticidas, alguien más debe fijarse que usted se encuentra bien cada dos horas durante el día y cada hora si trabaja de noche, para asegurarse de que no haya problemas. Los pesticidas que tienen la palabra warning o advertencia pueden también ser peligrosos. El tragar de una a tres cucharaditas puede resultar fatal para un adulto. La palabra caution o precaución se usa en los pesticidas menos venenosos, pero estos pesticidas también pueden causarle daño si no se tiene cuidado. La sección llamada Statement of Practical Treatment o Notificación de Tratamiento Práctico, le informa acerca de lo que usted debe hacer en caso de que ingiera, inhale o le caiga el pesticida en la piel o los ojos. En la etiqueta se incluye también un número telefónico de emergencia al que debe llamar en caso de un derrame o exposición accidental. Todas las etiquetas tienen una sección de instrucciones para su uso que le indica cómo mezclar y aplicar con seguridad el pesticida. También contiene información sobre el almacenamiento y desecho del pesticida. Algunos pesticidas son extremadamente peligrosos inmediatamente después de aplicarse en los cultivos. Antes de que usted pueda volver a entrar al campo tratado sin exponerse a ningún peligro, deje pasar cierto tiempo. Este periodo de tiempo se conoce en inglés como Restricted Entry Interval o REI. Este periodo de restricción de ingreso al campo dura usualmente de 12 horas a 3 días, pero puede extenderse por semanas para algunos pesticidas. Si usted tiene que entrar al campo antes de que termine el periodo de restricción, debe vestir ropas protectoras y el equipo de protección que se requiere en la etiqueta del pesticida. La etiqueta explica también las partes del cuerpo que necesitan protección especial y si necesita usar equipo de protección personal al manejar el pesticida. Por ley, usted debe usar el equipo de protección personal que se requiere en la etiqueta al manejar un pesticida. Este puede incluir guantes a prueba de agua, botas con zapatos y calcetines, overoles, capucha o sombrero de ala ancha resistente a los químicos, delantal impermeable si va a mezclar o cargar pesticidas, careta, gafas o lentes de seguridad que le protejan los ojos y la cara y un respirador. Los pesticidas deben guardarse en un sitio bajo llave y con buena ventilación. Los envases deben cerrarse muy bien y almacenarse parados, de manera que no se caigan y se derramen. Los envases deben inspeccionarse regularmente y ver que no tengan fugas o partes débiles. El área de almacenamiento de pesticidas debe estar siempre cerrada cuando no se use para evitar que entren personas o animales. Si tiene que transportar pesticidas, asegúrese de que vayan en la parte trasera del camión y bien amarrados. Deben colocarse en un envase de seguridad o en un compartimiento cerrado si el vehículo se deja sin vigilancia. No permita que personas ni animales viajen en el mismo compartimiento en que se transportan los pesticidas. De la misma forma, mantenga alimentos, ropa o comida para animales alejados de los pesticidas. Use equipo protector adicional cuando mezcle y cargue pesticidas. Use un delantal sobre su equipo de protección. Debe también protegerse los ojos. Con mucho cuidado, abra los envases de papel o cartón de los pesticidas. Si los rompe, el polvo puede volar y caerle en la piel, los ojos, en la boca y entrar a los pulmones. En vez de eso, coloque el envase de pesticida en una superficie baja y plana. Ábralo con un cuchillo bien afilado o con tijeras. Luego, lave el cuchillo o tijeras con agua y jabón antes de usarlos nuevamente y úselos después solo para abrir envases de pesticidas. Siga las instrucciones de la etiqueta para saber cuánto pesticida necesita y mida cuidadosamente la cantidad necesaria. Vacíe los líquidos cuidadosamente para evitar salpicaduras. Asegúrese de que la cara y los ojos están a una distancia prudente y por encima del envase al vaciarlo. Antes de aplicar el pesticida, lea en la etiqueta la información acerca del periodo de espera que se requiere antes de cosechar el campo fumigado. El llamado pre-harvest interval o PHI se refiere al lapso de tiempo antes de cosechar el cultivo durante el cual no se debe aplicar un determinado pesticida. Este periodo varía según el pesticida y el cultivo y puede ser de unos cuantos días a varias semanas. Así que consulte la etiqueta para saber qué tan pronto puede cosechar, sin peligro, después de la última aplicación del pesticida. Antes de aplicar cualquier pesticida, póngase todo el equipo de protección personal que requiere la etiqueta. Cuando se requiere el uso de un respirador, la etiqueta del pesticida indicará el número de aprobación MSHA-NIOSH necesario. Esto es importante porque se usan diferentes respiradores para diferentes pesticidas. Asegúrese de que el número MSHA-NIOSH en el respirador es el mismo que se requiere en la etiqueta del pesticida. Siga las instrucciones del fabricante para saber cuándo reemplazar los filtros, cartuchos y cilindros, aun cuando usted no note algún problema. Si estas instrucciones no están incluidas, entonces reemplácelos al terminar cada jornada de ocho horas de uso. Cada vez que usted se ponga a un respirador, asegúrese de que le quede bien ajustado sobre la cara para que le proteja de la exposición al pesticida. Haga una prueba del equipo de aplicación asegurándose de que no haya fugas y que las boquillas estén en buen estado. Vea que el rociador esté calibrado adecuadamente para asegurar que se aplique la cantidad correcta de pesticida. Cuando esté listo para comenzar, inspeccione el área en donde se hará la aplicación. Asegúrese de que no haya personas ni animales en el área o en sus cercanías. Nunca aplique o mezcle pesticidas ni limpie el equipo donde haya peligro de que el rocío o el agua de lavado del equipo pueda contaminar depósitos de agua. Al aplicar pesticidas al aire libre, revise las condiciones del tiempo antes de comenzar la aplicación. No aplique pesticidas si hay vientos de más de 5 millas por hora. El viento puede empujar el rociado fuera del área tratada. Manténgase alerta mientras rocía el pesticida. Vea que no haya boquillas tapadas. Si necesita limpiar una boquilla o un filtro, use una herramienta que no sea de metal, especialmente diseñada para ese propósito. Un palillo picadientes o un cepillo también pueden darle buenos resultados, pero un objeto metálico duro puede arruinar la boquilla. Nunca use la boca para destapar las boquillas ni los filtros. El nombre, dirección y número de teléfono del lugar más cercano para recibir atención médica de emergencia debe estar siempre a la vista en el sitio donde se guardan los pesticidas. Todas las etiquetas de pesticidas incluyen una sección de primeros auxilios de emergencia, que se encuentra en la notificación de tratamiento práctico. Léala o pida que alguien se la lea antes de manejar el pesticida. Si usted hace lo indebido durante una emergencia, podría causar más daño a usted mismo o a otras personas. Si los pesticidas le caen en los ojos, enjuagueselos inmediatamente con un chorro suave de agua limpia. Mantenga los párpados abiertos y siga enjuagándose los ojos por 15 minutos. Si le cae pesticida en la ropa o piel, quítese la ropa contaminada inmediatamente y lávese la piel con bastante agua y jabón. En cuanto más pronto lo haga, menos riesgo tiene de enfermarse. Por ley, debe haber jabón, un cambio de ropa limpia, toallas y suficiente agua limpia para lavarse el pesticida del cuerpo cerca del área donde usted se encuentra trabajando. Si alguien ingiere algún pesticida, es necesario seguir las instrucciones de primeros auxilios que se incluyen en la etiqueta del pesticida. La etiqueta puede proporcionar información importante sobre si se debe inducir el vómito o no. Algunos pesticidas son corrosivos y podrían causar un daño mayor si se induce el vómito. Nunca induzca el vómito si la persona se encuentra inconsciente o tiene convulsiones. Lleve a la víctima al doctor y lleve una copia de la etiqueta del pesticida. Si aspira un pesticida, vaya inmediatamente a un lugar donde haya aire fresco. Si tiene dificultades para respirar, pida ayuda. Siéntese y trate de respirar normalmente. No es bueno caminar si se le dificulta la respiración. Antes de rescatar a alguien que haya inhalado pesticidas o pueda estar inconsciente en una área encerrada, asegúrese de no exponerse usted mismo al mismo peligro. Use el equipo protector de respiración adecuado y saque a la víctima a donde haya aire fresco. Aflójele la ropa y pida asistencia médica de emergencia. Si usted usa el equipo de protección personal cuando hace calor, podría sufrir un ataque de insolación. Muchos síntomas de ataques de insolación son parecidos a los de envenenamiento con pesticidas. Si no está seguro de lo que está enfermándole, pida ayuda inmediatamente. Busque refugio en un sitio sombreado y aléjese de pesticidas. Si sospecha que alguien está sufriendo un ataque de insolación, es importante refrescar a esa persona tan pronto sea posible. Para refrescarla, primero quítele la ropa exterior. Coloque una toalla mojada en la cara y cuello y échele aire con un abanico vigorosamente. En casos severos de insolación, lleve a la víctima al doctor inmediatamente. Para evitar un ataque de insolación en días calurosos, trate de hacer las tareas que requieren equipo protector temprano por la mañana o al atardecer cuando hace menos calor. Beba bastante agua antes, durante y después del trabajo. Beba por lo menos un vaso de agua cada media hora. Beba más si está sudando demasiado. Si puede, tome un descanso bajo la sombra. Los derrames de pesticidas pueden ocurrir en cualquier momento. He aquí algunas medidas que deben tomarse si esto ocurre. Piense siempre en su propia protección, en proteger a quienes se encuentran cerca y el área a su alrededor, especialmente los suministros de agua. Acordone el área o ponga una barricada para mantener alejados a los demás del sitio contaminado. Use las ropas protectoras que requiere la etiqueta del pesticida y vea si pide precauciones adicionales. Pero si no está seguro acerca del pesticida derramado, use la protección máxima. Si el derrame ocurre en el suelo, saque con una pala la tierra contaminada y póngala en un depósito para desperdicios. Los depósitos para estos materiales deben poder cerrarse bien y ser adecuados para su transporte. Deben etiquetarse con su contenido e incluir el nombre del pesticida y la palabra de señal. Consulte con el comisionado de agricultura de su condado sobre cómo desechar el depósito y su contenido. Al terminar de aplicar el pesticida, guarde su equipo. No lo deje desatendido en el campo. Los contenedores de pesticidas deben enjuagarse tres veces inmediatamente después de vaciarlos. Échele agua limpia al contenedor vacío hasta que esté a un cuarto de su capacidad. Póngale la tapadera. Con cuidado, meneé el contenedor de manera que el agua enjuague el interior completamente. Vacíe el agua del contenedor en el tanque de rociado. Repita el enjuague por lo menos dos veces más. Nunca vacíe el agua del enjuague en el drenaje público o en la tierra. Rocíe el agua de enjuague que tiene en el tanque sobre el cultivo o hierbas. Agujere el contenedor enjuagado para que no pueda ser usado con otro propósito. Aún los contenedores bien enjuagados pueden contener todavía pequeñas cantidades de pesticidas. Así que nunca deje abandonados los contenedores vacíos. No los use para nada más y no los lleve a casa. De vez en cuando verá que tiene contenedores con sobrantes de pesticidas que ya no puede usar, así como contenedores vacíos que deben desecharse. Nunca deseche contenedores parcialmente llenos o vacíos en depósitos para desperdicios. Guárdelos cuidadosamente en un almacén bajo llave. Aún cuando las etiquetas de pesticidas puedan tener instrucciones generales acerca del desecho del producto y su contenedor, las leyes que regulan el desecho pueden ser diferentes en su condado. Usted puede consultar con la oficina local del comisionado de agricultura acerca del desecho de contenedores en su área. Una vez que haya terminado de limpiar y guardar el equipo de aplicación, ya es seguro quitarse su equipo de protección personal. Déjese puestos los guantes mientras se quita y lava el resto de su equipo de protección. Los filtros, cartuchos y cilindros de los respiradores y cierto tipo de overoles desechables, guantes, cubrezapatos y delantales desechables no pueden lavarse. Deben desecharse inmediatamente al terminar el trabajo del día. Ponga todo su equipo y ropa protectora usada aparte hasta que pueda limpiarlos o desecharlos. No se deje puesta esta ropa al irse a casa. Tampoco se la lleve ni el equipo contaminado. Lave el exterior de sus guantes antes de quitárselos. Lávese las manos, cara y cualquier otra parte de la piel en que le haya podido haber caído pesticida. Use bastante agua y jabón. Ponga su ropa de trabajo aparte de la de su familia y lávela por separado. Al lavar ropa de trabajo contaminada, lave unas cuantas prendas a la vez para permitir un mejor lavado y enjuague. Use un detergente líquido de alto poder. Seleccione el nivel de agua más alto y agua caliente en el ciclo de lavado. Si es posible, cuelgue sus ropas en una cuerda al aire libre para que se sequen. Siempre dése un baño de regadera al final de su jornada de trabajo. Por su bienestar y seguridad, no olvide leer la etiqueta del pesticida y siga el procedimiento adecuado para su transportación, almacenamiento, mezclado, aplicación y limpieza al usar pesticidas. Esté preparado para cualquier emergencia. Evite los ataques de insolación. Sepa dónde se encuentra el hospital más cercano y dónde encontrar un teléfono. Sepa qué hacer si ocurre un derrame de pesticida. Recuerde que la etiqueta contiene información adicional para casos de emergencia. Al manejar pesticidas o cuando trabaje en áreas en que se han aplicado pesticidas, haga todo lo posible para protegerse, proteger a su familia y a sus clientes de la exposición a pesticidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!